El festival Balkan Traffic ha creado un nuevo desafío, que artistas de Serbia, Kosovo y Bosnia-Herzegovina vivan juntos durante cuatro días. Los ensayos han servido para tender puentes donde los políticos no siempre logran llegar. Antes de la guerra solía tener amigos serbios, bosnios, croatas. Así que básicamente para mí esto es algo natural y esto es algo que tenía que hacerse antes. Pero yo me alegro de que finalmente se haga, porque primero tenemos que excavar la cultura para que la gente pueda intercambiar puntos de vista y colaboraciones en cualquier otro campo. O trabajamos juntos o nos matamos entre nosotros. Y la verdad, pensamos que es un poco mejor trabajar juntos y vivir juntos. Y esta no fue su única apuesta. El festival, tradicionalmente orientado hacia la música folclórica, se ha abierto este año hacia la música urbana. Hip-hop, slam... Este ha sido el resultado en el escenario. La experiencia también incluyó artistas belgas que descubrieron que los Balcanes no están tan lejos. He aprendido a descubrir la música de los Balcanes porque antes no sabía nada de ella. Y luego, con la cooperación, el arte llega de forma natural. El festival construye así puentes no solo entre los países de los Balcanes, sino también hacia otros países de Europa. Y en una música a menudo cargada de crítica social, los raperos han encontrado más de un punto en común. Luchamos contra la corrupción, las mentes corruptas y los sonidos corruptos. Y también luchamos en la guerra principal. Esto es materialismo contra espiritualismo. Pero el Balcan Traffic no sería el Balcan Traffic sin música folclórica, sin bandas de música, sin música judía. De todo ello ha habido y mucho. Para el organizador del festival había llegado el momento de ampliar perspectivas, renovar. Hay una juventud, una nueva generación en los Balcanes. Los Balcanes no son solo tradiciones, no son solo música folk o étnica, sino que también son muy contemporáneos. Y este capítulo urbano está aquí para ayudar una vez más a Europa y a los Balcanes a través de la música y el arte. Este año el Balcan Traffic celebró su duodécima edición y más que nunca había algo para todos. El público parecía disfrutar yendo de un estilo a otro. Es muy animado, todos están muy contentos. La música es tan versátil. Hay muchos tipos de música balcánica. Es maravilloso. En total, más de 400 artistas del sudeste de Europa actuaron en cinco escenarios distintos durante un fin de semana. Llegaron de países como Bulgaria, Turquía, Rumanía. Un mosaico que mezcla tradición y modernidad sin complejos, para una audiencia ecléctica y entusiasta. ¡Gracias! ¡Gracias!